¿Cuáles son mis retomando esas grandes tecnologías que van a cambiar por siempre el mundo y el mundo de los negocios? ¿Me podría puntualizar esas tecnologías nuevamente, esos temas? Hay en general el ámbito, dado el rango de cosas que se hacen dentro de los laboratorios que tenemos en los derechos de actividades, que es muy amplio, pero se puede clasificar con la estructura que tenemos hoy en día. Hay un departamento que se dedica a lo que es ciencia y tecnología, sigue desarrollando tecnologías nuevas en el ámbito de tecnología electrónica, microelectrónica, pero también ampliándose a cosas como sensores, como el elemento fácil para construir un ecosistema del futuro. Después tenemos otro grupo que se especializa en lo que llamamos en soluciones productivas, in-extric solutions. Entonces ahí estamos buscando investigar este tema que no es correctamente aplicado a ciertas industrias. Por ejemplo, en ámbito médico, desarrollar tanto aplicaciones de software como incluso ciertos elementos de instrumentación para software. No es muy poco conocido, pero dentro de los laboratorios de INEM a través de unos años se han desarrollado instrumentos médicos, que hoy en día son ampliamente, no los UCI mismos, pero la tecnología fue desarrollada en nuestro laboratorio y hoy en día hay instrumentos médicos ampliamente utilizados. Después tenemos el ámbito de lo que llamamos computación como servicio, que es el ámbito más amplio, dado que cubre toda la parte del sistema, la parte del software, de seguridad, de servicios, todo lo que es necesario para que la computación se consuma, ya no como antiguamente, que era un sistema que estaba en un centro de datos por otro lado, sino que por el contrario sea algo accesible a los usuarios. Y la última es el ámbito de la computación cognitiva, que es el área nueva, donde vemos todas las que mencioné anteriormente van a producir transformaciones significativas en su profesorio, pero la computación cognitiva es probablemente la más visible, porque cambia por completo cómo va a funcionar un sistema, cómo vamos a hacer uso de los sistemas a beneficio de diferentes tipos de aplicación. Usando nuevamente el ámbito médicos, que es el más manejable para todos, el que un especialista médico pueda tener acceso a toda la batería de información que existe, que un médico procesor no puede que un caso perdió, es demasiado, pero que un sistema le pueda decir, mire, esto es todo lo que hay de información y cómo ayudarlo a hacer su cambio, manejando el volumen de información que está disponible. Entonces eso es una transformación, es muy significativa. Y lo que estamos haciendo es desarrollar todo el sistema necesario para que impusamos. No sé si eso te dará algo. Sí, claro. Habló usted de sistemas centrados en los datos y no en la computación. Eso suena muy bien, pero los sistemas que están por hoy dominan en el mundo y en todo el sector corporativo todavía están centrados en la máquina, en el procesamiento común. ¿Qué se necesita para hacer esa transición desde la perspectiva de la tecnología? Aunque el comentario de la tecnología es muy correcto en términos generales, en la práctica ya hay algunos ejemplos en que se ha empezado a aplicar el concepto de procesamiento centrados en los datos. Hay una empresa que fue adquirida por IBM hace ya varios años que se llama Netizen. Netizen fue muy astuto en el ámbito de lo que se llama Data Warehouse, donde básicamente se tiene una gran masa de datos almacenados y se hace analítica a través de todos los datos. Supongamos, por ejemplo, un supermercado que tiene toda la historia de todos sus productos, todas sus ventas, y lo que quiere analizar es en qué época se ha tenido mayor venta de una cosa u otra. No sé si está esta gran problema de datos y hay que hacer un barbido completo. Pero en la práctica se está buscando solamente un poquito de información. O sea, lo que hizo esta empresa fue agregar capacidad computacional justo a la salida de los discos. De modo que los datos extraían los discos, los filtraban y solo traspasaban para procesar aquellos datos que eran relevantes. Supongamos entonces que lo que se quería consultar era en qué medida se compraron, no sé, pues, cerveza y... algún otro tipo de cosas simultáneamente. A través del tiempo, a qué hora, en qué época de la vida. Solo un poco de información es requerida, pero habría que recorrer TODOS los datos. Antiguamente, todos esos datos se llevaban desde el disco hasta el procesador. Un costo de transferencia, de tiempo y de todo. Este filtraje permite que solo se pasen los datos que son reales. Ese mismo concepto lo estamos aplicando ahora. Entonces, si los datos están en una parte, colocar capacidad computacional mínima. Para poder procesarlos de forma local. Y ir filtrando y pasando solamente datos de parte a la etapa siguiente. Una jerarquía. Una jerarquía de datos, procesamiento, datos, procesamiento. Y con eso, ir optimizando y haciendo mucho más eficiente el procesamiento de información. Por lo que cuando los datos son más ordenosos, hacerlo con todo es 50%. ¿Y cuáles son los desafíos tecnológicos de transferir esa capacidad de procesamiento a los datos? Y, finalmente, muchos. Y, desde el punto de vista de arquitectura, de sistema, de parte de la etapa, no es tan complejo. La complejidad está en la administración y en el software necesario. Porque ahora, si yo soy el programador o el desarrollador, tengo que descomponer mi tarea. Este pedazo para allá, este otro pedazo para acá, y cómo cortino todas esas piezas. Entonces, el desafío fundamental es en el desarrollo de la educación. También usted hablaba de, precisamente, esa administración requiere de gente, a fin de cuentas, las nuevas capacidades de esos profesionales que están administrando esta nueva arquitectura, estos sistemas que están analizando. Entonces, ¿cuáles son esas capacidades, don Jaime, que ustedes están detectando? ¿Debe tener ese nuevo profesional? Hay distintos aspectos. Uno de ellos es, evidentemente, la administración de sistema. ¿Qué es lo que se requiere para administrar el sistema? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo son las herramientas nuevas? ¿Cómo se interactúan con esas herramientas? Se puede decir que es una cosa un poco más evolutiva. La gente ya está haciendo administración. Un día, tiene que adquirir capacidades de administrar sistemas que son más complejos y más diversos. El segundo aspecto es el aspecto de seguridad. Que requiere que las personas adquieran mayores capacidades de cómo incluir seguridad en la administración. De cómo pensar, a planificar el sistema, cómo se incorpora la seguridad en la estructura del sistema desde un comienzo. Porque agregarlo después no es beneficiente. Luego, para los desarrolladores. Las herramientas de desarrollo, que son nuevas, que son mucho más dinámicas en términos de generar las nuevas aplicaciones, las nuevas capacidades. Hoy en día estamos experimentando una cosa que le llamamos DevOps. Dev por development y operaciones. Mucho más dinámico. Y nos estamos acostumbrados a eso de generar, probar y discutir en forma mucho más rápida. Pero la demanda de los resultados es que las aplicaciones sean mucho más ágiles. Mucho antes era un proceso. Exacto. Antes era mucho más desarrollo, testing, evaluación y después de… Y más unilateral. Exacto. Pero el desarrollador se sentaba, programaba, ahora es colaborativo. Y mucho más dinámico. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar de que no puedo ser tan regularizado, sino que tengo que ser más activo. Tenemos que cambiar nuestra filosofía. Tenemos que acostumbrarnos a esto. De que vamos a ir haciendo las cosas de manera más evolutiva. Y no es fácil hacer esa transformación incluso de cómo actuamos frente a las cosas. Por tradición hemos sido formados para ser mucho más rígidos y asegurar un resultado concreto. Ahora tenemos que ir haciendo la pandemia. Sí. Hable usted también del tema de computación cognitiva y el famoso Warzone. Una pregunta que usted mismo se planteaba en la conferencia. ¿Cómo llevar esa tecnología de Warzone, la innovadora, al escenario empresarial? ¿Cuáles van a ser los usos de esa tecnología que ustedes están desarrollando en el entorno corporativo? Hay muchos ámbitos corporativos. Todo depende de cuáles son los desafíos que tiene la corporación. Desde el punto de vista del manejo de información. Si hay poca información, no hay mucho que saber. Pero cuando crece la cantidad de información, de modo de que un ser humano es poco capaz de poder manipular toda esa información en forma evolutiva. Entonces, si hay una corporación que tiene ese volumen de información, ya sea propia o propia combinada con la información que está disponible en otras partes. Entonces, hablamos, por ejemplo, en el mundo corporativo del real estate inmobiliario. Bienes raíces. Nosotros podemos tener toda la información de cuáles han sido todo tipo de operaciones de bienes raíces que se han realizado. Características, términos comerciales, etc. Un especialista de real estate inmobiliario probablemente conoce una parte de lo que es su mercado local. Porque no tiene la capacidad de integrar todo. Un sistema permitido podría decirle, mira, a través de todo el tiempo, de todo el ámbito, estas son las tendencias que se están viendo. Esto se está conectando. Y de modo que el especialista no puede entonces pedirle ayuda a la marca. ¿Cuáles son las tendencias en términos de la tendencia inmobiliaria? ¿Qué es lo que se ha visto con el paciente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto es un ejemplo bien simple. Hablo más simple. Ahora, levanta eso a otro tipo de aplicaciones. Usamos siempre el médico como un caso bien común porque es como que termina mucho maldicido. Pero en otros términos, en la medida en que un ejecutivo tenga que manipular información y que esa información sea sustanciada en la luna, un sistema cognitivo le va a dar a resolver las preguntas que están en nosotros. Así que, la respuesta general sería en todas. Ahora es una respuesta de información general, por supuesto. Pero, en forma concreta, si el ejecutivo, si la corporación tiene volúmenes de datos que manipular un sistema cognitivo, que es la solución futura, y no dice que los datos, a diferencia de la anterior, ahora pueden ser datos nuestros. La corporación puede hacer uso de herramientas de manejo de correo electrónico, de información en la prensa, de todo tipo de elementos que sean asociados a su rubro, y poder unirlo. Y el sistema le permite detectar conexiones, de que la persona, si no le dio ese artículo a la prensa, no va a hacer la conexión. Esa es la belleza de los sistemas cognitivos. Exactamente. Exactamente. Adquiere información de todo tipo y logra establecer conexiones. Si yo pudiera leer todas esas cosas y analizarla, probablemente le haría la conexión. Pero una, no puedo leer todas, y dos, tampoco pueden analizarla. No sistematizarlas. Exactamente. La clave para el empresario, para el caso de la corporación, que es determinar cuáles son las habilidades que se hacen ver, y cómo va a ser el entrenamiento. Porque la máquina, como dijo el Jorge sobre la situación también, es como un niño que hay que educar. Hay que tener la información, hay que proporcionar la información al sistema. Y decirle, mira, de lo que yo sé, esto se conecta con esto. Mira, aquí tengo una pregunta y cuál es la respuesta. No, no, esa respuesta no es correcta porque falta esto. Y poquito a poco irle enseñando al sistema el lenguaje propio del contexto. Con el tiempo, la máquina, una vez que haya adquirido el elemento básico, va a ir subiendo su capacidad de interconectar. Pero inicialmente, el sistema es capaz de hacer ninguna cosa. Hay que entrenar. Y esa es una diferencia fundamental. En el pasado, lo que hacíamos era programar la máquina. Entonces yo voy y estoy en un programa que era, yo decidía de antemano, yo programador, desarrollador, decidía la conexión. Hoy en día, alimento a la máquina. Y le voy diciendo, mira, conecta esto, conecta con esto, con esto, con esto otro. Y ver qué llegó la conexión del sistema que acaban de hacer. Un ejemplo, y esto es un ejemplo de los tantos ideales que existen. En una industria que se dedica a la generación de farmacéuticos. Se le entregó a la máquina la información de 10 años. Para que la máquina y el sistema fueran entrenados. Y los especialistas, por supuesto, tenían que entrenar. Y después empezaron a trabajar con la máquina y ver qué lo que hacía el sistema con esa información. Y lo compararon con lo que los especialistas habían hecho en los años siguientes. Y ver si el sistema había sido capaz de realizar el mismo tipo de desarrollo. En ese nivel de trabajo. De lo que hicieron los especialistas de los científicos. Encontró no solo lo que los especialistas habían encontrado, sino que además encontró problemas que los especialistas no habían encontrado. Recomendó hacer experimentos, hacer pruebas que los especialistas no aceptaron. A partir de la información que tenía en el entrenamiento. Y luego, entonces, las asociaciones que el sistema puede hacer. Ayudaban a los especialistas a ser mucho más rápidos de lo que yo le había tomado. Hay otro ejemplo que es mucho más curioso. Que no sé si se ha mencionado. Lo llaman el chef de corazón. Que es un ejemplo donde el sistema ha sido entrenado con los ingredientes elementicios. ¿Qué cosa combina con qué cosa? Desde el punto de vista de sabor, de gusto, de textura, de todos los elementos que un chef tiene. Y luego entonces hace al sistema, le dicen, a ver, tengo este ingrediente, tengo este ingrediente y quiero diseñar un plato de tal tipo. ¿Qué otros ingredientes debería yo combinar con ese otro? Creo que un chef que él, a partir de su conocimiento y de su operación, le diga, ah, yo puedo combinar este vino con esta otra cosa. El sistema hace un análisis parecido y ha generado indicaciones. Estudios dicen, a mí no se me haría ocurrir eso. Interesante, el especialista dice, sí, combina, pero a mí no se me haría ocurrir. Entonces, el sistema se transforma siempre en una ayuda al especialista, dándole sugerencias, dando las recomendaciones. El futuro podría hacer llegar más que eso. Bueno, esa era mi siguiente pregunta. Me imagino que ustedes ya están pensando en el futuro. Watson ya ganó Jeopardy. ¿Qué sigue en términos de sistemas cognitivos? ¿Cuál es la meta de ustedes como investigadores? ¿Hacia dónde quieren llevarlo? La primera es nuevamente esto de recomendaciones. O sea, luego entramos dentro del sistema que es un poco más de advisor, de que le pueda decir con más comunicación cuál sería la sugerencia. En el primer caso es una recomendación. En el segundo caso es una sugerencia más concreta. La más final, más largo plazo, en el cliente, la más audiencia, más ahora. Es capaz de hacer cosas mucho más que el cliente por sí solo. ¿Ya? Pero eso no hay en falta. No sé lo que eso se va a hacer. Pero el poder tener que aprender por sí solo, te busca y determinar cosas por sí solo. Eso sería el caso de la sugerencia. Usted habló también del concepto de servicios de cloud y de Windows. Cuéntanos un poco, Jaime, ¿cómo funciona el cloud y la visión de IBM? En muchos casos se va a ver que yo tengo mi pequeña empresa con mis propios datos. Pero los quiero, el conocimiento que traigo dentro de los datos, no quiero conectar con otros datos. Porque no los tengo yo. Pero puede ser de menudo público. O puede ser que alguna empresa me ofreza un servicio a partir de los datos que esa empresa tiene. O sea, yo quiero hacer la conexión entre lo que yo tengo con lo que está disponible, ya sea en forma pública. ¿Ya? Muchos datos gubernamentales, por ejemplo, son públicos. Están disponibles en base de datos de la administración del gobierno. Yo puedo crear un servicio en que yo acceso esos datos a los públicos y se los ofrezca. Volvamos nuevamente al tema de la real estate. No es un tema de la empresa. Supongamos que hay datos públicos acerca de nuevas reglas, nuevas estructuras, nuevos planos normativos o cosas así. Entonces yo podría ofrecer un servicio a un empresario a partir de datos públicos de modo que esos servicios están disponibles para que otra persona la use en su propia empresa. O sea, ese es el caso en que yo uso la autopulina y preparo un servicio para que muchas personas no puedan usarlo. Volvamos al caso nuevamente del chef. Supongamos que yo hago la base de datos de toda la estructura y toda la visión y le ofrezco el servicio al chef. Y el chef simplemente lo consulta y dice lo que él quiere hacer. Yo le ofrezco el servicio de coordinar a un cliente para lo que yo haga. Es un ejemplo de un cliente que haga. Pero de ahí puede sacarle eso. Y lo otro es aquellas instituciones que tengan datos públicos. En que yo pueda ofrecer por el beneficio de un servicio económico información a partir de esos datos, pero no estoy dispuesto a compartirlo. Si yo he logrado acumular información sobre un tema, me especializo en, no sé, vamos a algo de textual. Ya he tenido información acerca de la maternidad, de todo tipo de cosas para textuales. Yo ofrezco entonces a los servicios, no que si alguien quiere fabricar un usuario, tenga acceso a esta información y tengo texturas, materiales, de todas partes. Entonces yo ofrezco servicios, si alguien quiere saber acerca de estas cosas, puede construir el servicio. Algunos de estos servicios pueden ser proporcionados directamente por IBM, prestar la oportunidad de que empresas creen ellos mismos sobre el servicio y sobre todo los conecten con otras empresas.